En el video de hoy vamos a mostrarles la segunda parte del recorrido por la carretera de Pananá. Vamos a enseñarles esos progresos. También vamos a llegar a lo que es la presa de Monción. Hola, ¿cómo están? Hola. Se alcanzarán los juguetes, mi mamá. Déjame ver si hay un carrito aquí para darle al niño. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Para darle un carrito al niño. Gracias. Ok. No, si vamos a llegar, vamos a salir por Monción por aquí. Ah, ok. A ver lo que es la carretera, ¿cómo va la carretera? ¿Usted no sabe más o menos hasta dónde han trabajado en ella? ¿Cómo fue? ¿Hasta dónde habrán trabajado en la carretera más o menos? Hasta donde está la entrada, niño. Hasta donde está la entrada de Anistia. ¿Después de la caña o antes? Después de la caña. Ah, ok. Pues vamos para allá. A ver hasta dónde lo han arreglado. Cuídense. Muchas bendiciones. Ok. Yo cuando veo niños así, me gusta pararme, darle carrito a las niñas, una muñequita o algo, de los juguetes de mi nieto. Yo sé que si en el tiempo mío yo hubiese encontrado a alguien que haga eso, yo hubiese sido feliz con esa muñequita. Aunque ahora los niños con la tableta, los teléfonos y todo eso es diferente. Me encuentro en Pananá, el rubio San José de las Matas, República Dominicana. Este recorrido que estoy haciendo es para enseñarles los progresos de la construcción de la carretera, de la carretera de Pananá, el rubio San José de las Matas, República Dominicana. Vamos para enseñarles. Muchas personas no están aquí y estoy segura que van a estar muy felices de ver este recorrido. Esta es la iglesia de Pananá. Aquí yo ando acompañado con muchas personas. Hoy no ando sola. Ando con Lucy, Luz Hailey, Eridania. Andamos un grupo hoy. Estamos felices, estamos contentos, paseando por Pananá. Viendo a ver el avance de la carretera, porque no me gusta preguntar. Es mejor uno venir, mirar y grabar. Y así, ahí está toda la verdad. Nadie nos puede decir que no están trabajando, que están trabajando. Ahí vemos todo. Ahí está la nueva mata de mango creciendo hermosa, ya que la otra se puso muy vieja. Y aquí vamos a cruzar lo que es la cañada de Pananá. Está un arroyito, pero está corriendo agua. La cañada está activa. Este pueblecito está hermoso. Esa casa amarilla, desde el primer día que la vi, me encanta. Está hermosa. Parece que no es muy lejos, ya que están trabajando en la carretera. Una nueva construcción ahí, que está hermosa. Que Dios se la bendiga, que Dios se la ayude a terminar al dueño. Me encanta andar así en la naturaleza, dentro de los campos. Pananá o es un lugar lleno de gente hermosa, maravillosa. El otro día se me perdió la llave del Jeep. Cuando yo estaba grabando el video en la cañada, se me perdió la llave del Jeep. No pude seguir grabando todo el proceso porque la batería de mi cama se gastó. Pero se juntaron como 10 personas a ayudarme a encontrar la llave del Jeep. Y fue un poquito complicado encontrarla, porque cayó exactamente dentro de tres piedras y no se veía para nada. Si las piedras no se movían, no había forma de encontrar la llave del Jeep. Y gracias a Dios y a esa gente maravillosa que me encontré ahí, me ayudaron a buscarla. Duramos aproximadamente dos horas buscando la llave del Jeep y gracias a Dios la encontramos. Tanto le las gracias a todas esas personas que me ayudaron a buscar la llave. Ahí al lado hay otra construcción nueva, hermosa. Todo esto se está llenando de casas hermosísimas. También las casas así que son de antes de los campos, como digo yo, las casas de madera a mí me encantan. Porque ese es el símbolo de nuestros campos. Esas casitas que ustedes ven de madera es el símbolo de nuestros campos. Vamos a seguir por aquí. ¿Ustedes están de acuerdo a dar la vuelta por munción? Sí. ¿Sí? ¿Lucy también? Sí. Pues vamos allá. Vamos a dar la vuelta para ver la presa, ver cómo está. Sí. El nivel de agua está alto. Vamos allá a ver. Y dar una vueltecita por munción. Ya para acá la carretera está normal. No le han hecho nada porque todavía no han llegado por este lugar. Tú no sabes, Lucy, cómo se llama este lugar aquí. No. Pananao, bueno, es una parte de Pananao. Nosotros vamos cruzando de Pananao a la presa de munción. Pero ustedes saben que cada sector tiene su nombre, pero yo no sé cómo se llama este lugar aquí. Si veo a alguien, vamos a preguntar. Pero no veo a nadie por acá. Pero por acá ya no vive gente. Ya por aquí no vive gente. Todas las personas han salido. Por los sillones, que yo creo que vive gente. No sé cómo me quedan. Los sillones puede ser que se llama esto por aquí. No sé si le vi a la gente. Yo por aquí he caminado un poco. Ok. Yo creo que una sola vez no salió por aquí. Creo. Ok. Yo he pasado varias veces por aquí con mi hermano Eddie en sus aparatos de trabajo. Pero yo sé que este video a mucha gente le van a traer lindos recuerdos porque por aquí vivían muchas personas antes. No. Ok. Esto por aquí sí es bien solitario El Espíritu Santo Y ya está. Por favor déjenme en los comentarios a quienes les gustan andar por carreteras así, donde solo es la naturaleza y uno. Lugares hermosos. Por favor déjenme en los comentarios. Sí, tienes razón Lucy. Cuando yo aprendí a manejar la carretera de Rubio antes era así. Sí, antes era muchísimo hoyo y todo eso. Cuando yo aprendí a manejar. Es posible que eso esté en mi memoria. Como aprendí a manejar en lugares así. Lo que pasa es que la carretera antes de Rubio era todo así como esta carretera. Más o menos eso era lo que más se aproximaba a la carretera de Rubio a San José de la Mata antes. Yo me imagino que ahí había una casa antes, pienso yo, en ese lugar. Y ahí eso es una cosa de echarle... Sí, eso es una ahora, pero yo me imagino que ahí en alguna época hubo alguna casa, pienso yo. Yo siempre ando pensando dónde habían familias antes. Sí. Para arriba que vamos. Un remolino de polvo. Vamos a seguir ese remolino de polvo. Vamos a seguir ese remolino de polvo. Bueno, ya por aquí suena música. ¿Dónde hay una casa? Ahí hay una casa. En este lado yo. Ok, ya empezamos a ver casas. Esto tiene que ser los rincones. Los sillones. Los sillones. Vamos a grabar estas vacas que vi aquí. Pero están encerradas, porque si estuvieran afuera no me acerco, porque ya pasé susto donde los Lope. Y no quiero pasar esta experiencia de nuevo. Miren aquí, esas vacas maravillosas, hermosas. Ya por aquí en este lugar hay casas. Hola. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Hola. Hola. Mi nombre es Lidia. ¿Tu nombre? Oliver. Los rincones. Aquí estamos en los rincones. Nada más. He estado casas por aquí. No, hay más. Para allá abajo hay como cuatro, más o menos. Como cuatro casas. Sí. Y esa carretera se puede seguir por ahí y es fácil donde dar la vuelta o no? No es fácil dar la vuelta. Para la vuelta sí para retorno, pero no para seguir a otro lado. Ah, ok. Entiendo. Ah, ok. Bueno, pues yo creo que voy a seguir mejor por aquí, ¿verdad que sí? Bueno, cuídate. Si, cuídate y gracias. Muchas bendiciones. Sigue a Lidia Che con YouTube. Está bien. Bueno, señores, siempre nos encontramos personas maravillosas en los caminos. Y ese chico es una de ellas. De esas personas lindas, bellas y hermosas que encontramos. Yo me siento segura andando por nuestros campos. Cinturón puesto y arrancamos de nuevo. Siempre acuérdense de usar su cinturón de seguridad. Desde que se monten en el vehículo, pónganse su cinturón, el chofer y los pasajeros también. Para que andemos seguros. Y las personas que anden en motores, pónganse su cacto protector. Siempre debemos ser choferes responsables. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, ya dejamos la carretera de tierra y andamos por Talvia. Ahí está la presa. No sé si pueden observarla. Bueno, ya dejamos la carretera. Bueno, ya dejamos la carretera. Ahí está la presa de monción. Parece que tiene el nivel de agua alto. Porque es que llovió mucho. Hace como un mes atrás, ¿verdad? Lucí más o menos. Ajá. Hubieron muchos aguaceros. Acá,가지고. Después de la carretera. Nos vamos a parar aquí a observar un ratito la presa, ya que Dios nos dio la oportunidad de dar esa vuelta maravillosa. Y así de hermoso se ve todo. Miren aquí. Así de hermosa se ve esta presa maravillosa. Lúcenos, cuidado, ¿no? A veces se nos olvida que hay lugares que no debemos correr tanto. Así de hermosa está la presa, miren el nivel de agua ya subió, está como hace cuatro meses atrás, porque es mucho lo que llovió. ¡Qué peligro más grande! Allá está el desagüe de la presa. Ese chico va a una velocidad excelente. Aunque yo no soy tráfico ni nada de eso, pero sí soy chofer. Debemos bajar la velocidad cuando vemos grupos de personas. A los que les guste este video, por favor denle un me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Espero hayan disfrutado lo que es el proceso, cuidado Lucy, porque esas son las chicas que iban corriendo mucho ahorita. Y miren qué lindo es el pelo de Eridania. Díganme a quiénes les gusta. ¿Te gusta mucho tu pelo mi amor? Sí. Así de hermosa se ve mi sobrina Eridania. Les mando un saludo a todos, espero que estén bien, con Dios siempre y que Dios los bendiga siempre. Amén, amén, hermosa la Eridania. Ustedes no habían visto el pelo de Eridania realmente suelto, es un pelo hermoso. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este momento vamos a pasar por el desagüe de la presa. O sea, por la parte de abajo, claro. Porque este es el puente. Ya el sol está empezando a bajar. Pronto va a venir el ataldecer hermoso. Eso que ustedes ven ahí, ese pez gigantesco, es para reciclar. Todas las botellas, latas y todo lo que sea de reciclaje pueden echarlo ahí en ese lugar. Nosotros ahora nos dirigimos a Monción. ¡No! ¡No! saliendo oh pero están trabajando hoy entonces no sé si podemos pasar por ahí por ese lugar ahora veré lo que hacen los motores bueno nosotros pensábamos ir por ese lugar pero no se puede pasar no sabía que estaban trabajando hoy entonces debemos devolvernos bueno decidí ir a preguntar a ver qué va a pasar si tenemos que devolvernos o hay algún chance para nosotros pasar por esa carretera no sé si no se puede pasar por ahí no sé si no se puede pasar por ahí no se puede pasar Gracias. 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 ¿Tú crees que ahora puedo pasar a los que ellos están para allá? Sí, ahí. Bueno, gracias a ti. Bye. Ay, qué rico que uno maneja por calle Nueva. Aquí están echando las calles porque vienen a inaugurar y tienen que entregar ya. Y lo rico que uno maneja por calle acabada de asfaltar. A mí me gusta. Es como no guardarse un zapato nuevo. O el zapatito viejo que es cómodo porque realmente un zapato nuevo no es tan cómodo. El zapatito viejo que es cómodo para mí. No. 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 el basurero el basurero de emoción y que olorcito vamos a unir estos cristales porque todos y todo está nada gracioso el basurero y muchas personas reciclando basura ahí están las garzas pasó el olorcito basurero bueno yo realmente pensaba dar la vuelta por moción las cosas no son siempre como uno las planea ahora vamos a seguir pero para el rubio cuando salgamos de esta carretera bueno señores esto es avance porque esta calle la acaban de aspartar también eso es algo muy importante cuatro meses atrás esta calle todavía era de tierra y para mí esta es sorpresa que la asfaltaron y bueno progreso y aquí llegamos a mano izquierda vamos a moción a mano derecha nos vamos para el rubio y nosotros decidimos que vamos para el rubio ¡Suscríbete! 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 Nosotros vamos caminando cuando siempre se veían dos, o cuando eran más de dos avestruz. Pero ahora no lo vimos. En esta ocasión no los vimos. Hace mucho realmente que yo no los veo. No sé si fue que lo llevaron a otro lugar. Yo lo tenía en el tiempo pasado. ¿Como que tiempo atrás hace que tú lo viste, Lucy? Yo creo que cuando yo vine hace dos meses atrás. ¿Dos meses atrás más o menos? No, porque era de patapado. Ok, más o menos dos meses atrás. Lucy me dice que lo vio. ¡Suscríbete! 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 ¡Jud 자수 Tyr y gomorra! ¡Suscríbete! 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 Ustedes quieren mavi o quieren otra cosa? Sí, mavi. ¿Qué van a pedir? Un vaso grande. Un vaso grande. Mediano. ¿Qué van a querer, mi amor? Jugo de limón, mavi. O si quieren coger refresco. Aquí está este colmado Miren, yo siempre me paro aquí a comprar Borugas cuando paso por ahí Y ahí esa chica hermosa ¿Cómo te llama? Estefany ¿Tú eres hijo de la señora que casi siempre Ella está aquí? Ok Los que no saben que es boruga Es leche cortada Nada más que eso 145 Para los amantes de comer boruga Pueden venir aquí Siempre hay Miren otro colmado Ahí En uno de mis videos anteriores Ese colmado está por la parte de adentro A la niña A la niña si quiere la muñeca Ahí hay una niña más Le acabo de regalar una muñeca Ok Ok Todos esos juguetes que dejan los niños de usar en los Estados Unidos Si cada uno lo echamos en barricas y lo enviamos para acá Muchos niños aquí van a ser felices también con esos juguetes Porque los juguetes quedan prácticamente nuevos Y eso es lo que yo hago Yo siempre ando con juguetes en el jeep Cuando ya se me acaban Bueno pues se acabaron Pero casi siempre ando con ropitas de niños Y juguetes Y cuando veo a los niños así les regalo Chica ve que más hay de niños por ahí Se está subiendo más Por eso de hembra Es más de hembra Que quedan más juguetes de hembra que de varones Como cuántos gajitos quedan por si acaso violines De varones casi no hay mucho Pero de niñas parece algo Vamos a ver si veo niñas por ahí para regalar Para regalarle carritos a los niños Y a las niñas Bueno pavitos miren ahí está cruzando un pavo Esto aquí es donde está el letrero de cañafrito Debido a los inconvenientes no pude llegar a Monción Pero a los que les guste este video Por favor no dejen de darle un me gusta Y compartan este video por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!